¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a estar con ustedes en esta capacitación de actividad física y alimentación para el adulto mayor, compartiéndoles un poquito del tema de las recomendaciones nutricionales. Mi nombre es Arturo Gibran Ramírez Ramos, soy licenciado en nutrición con una especialidad nutrición clínica y geriátrica y pues tengo la oportunidad del día de hoy de estar compartiendo con ustedes un poquito de mi experiencia en esta área de lo que es la nutrición clínica y sobre todo en el enfoque de lo que es la geriatría. Vamos a iniciar entonces con estas recomendaciones específicas que les mencionaba, que van a ir directamente enfocadas en lo que son las enfermedades crónico-degenerativas más comunes, pues en este grupo etario, esta población de más de 60 años, ¿verdad? Justamente el objetivo que vamos a tener en esta charla el día de hoy pues es identificar todas estas recomendaciones que se van a tener en el adulto mayor en esta población de 60 años y más que va a presentar pues algún grado de desnutrición, diabetes, hipertensión, este nuevo síndrome que es la obesidad sarcopénica, dislipidemias y osteoporosis principalmente. Entonces vamos a iniciar pues esta charla el día de hoy con lo que es este enfoque. Antes que nada me gustaría recordar un poquito lo que es el envejecimiento saludable. Si bien la OMS ha marcado y ha considerado el envejecimiento como parte del estilo de vida y que este debe conformarse con todas las características pues de un buen estado de salud, al final de cuentas pues siempre se tenían en términos que era un envejecimiento activo desde el 2002. Este fue el término que utilizaba la OMS indicando pues principalmente la realización de actividad física. Sin embargo para el 2015 se ha tañado un nuevo concepto que es el envejecimiento saludable. La OMS ha buscado fomentar y mantener esta capacidad funcional buscándola desde los diferentes ejes que no nada más es la actividad física sino integrando también aquí aspectos propios del adulto mayor como es el entorno, la nutrición, la actividad física y obviamente las propias capacidades funcionales que él mismo ya ha desarrollado durante su vida. Entonces eso hace muchísimo más global el enfoque que vamos a estar teniendo nosotros directamente pues con lo que es este envejecimiento saludable. Aquí iniciando mi plática con ustedes les proyecto una imagen donde tuve la oportunidad de trabajar pues directamente con un grupo GAM. Me imagino que es muy popular y común para ustedes escuchar acerca de estos grupos de ayuda mutua donde pues bueno la mayoría de ellos son adultos mayores y trabajamos pues muy de la mano lo que es el grupo multidisciplinario tanto médico, nutriólogo, psicólogo, activador físico con la idea pues de llevar a los pacientes a un envejecimiento muchísimo más saludable y sobre todo tratando enfermedades crónico-degenerativas pues de manera oportuna ¿verdad? Entonces bueno son grupos que aparte ellos tienen la oportunidad de desenvolverse, desarrollar habilidades, convivir con personas de su misma edad y bueno de esta manera tener también esta interrelación y sentirse pues integrados en la sociedad. Vamos a iniciar entonces con un poquito de los temas de nutrición que yo sé que es un tema que es un tema que es muy de tendencia, es un tema que tiene este ascenso y me gustaría platicarles un poquito de dónde viene todo lo que es pues estas ideas acerca de la nutrición y todos los enfoques que hemos tenido acerca del crecimiento de la propia nutrición ¿no? Voy a iniciar con esta línea del tiempo en el siglo XX donde en China pues se determina que hubo un déficit de vitamina B3 específicamente en la niacin. Esto ¿cómo se dieron cuenta los chinos? Pues bueno hubo aquí un déficit importante de esta vitamina generando una sintomatología o un problema a nivel de la piel llamado pelagra ¿no? Entonces bueno se dan cuenta de esto y lo que hacen pues es integrar lo que es el déficit de esta vitamina B3 directamente en el arroz. Es por eso que nosotros actualmente encontramos pues el arroz fortificado principalmente en vitamina B3 y pues bueno ya se ha modificado genéticamente y de esta manera pues evitamos pues una deficiencia de esta vitamina tan importante ¿no? Entonces vean el impacto que ha tenido pues la nutrición en este sentido. En 1935-1950 en nuestro país específicamente pues en el Hospital de Nutrición del Niño allí en la Ciudad de México, el materno infantil, diferentes pediatras empezaron a verificar que los niños estaban muriendo o que tenían desnutrición energético-proteica. Entonces ¿qué sucede con esto? Se empieza a integrar lo que es la proteína directamente pues en las fórmulas lácteas con sus diferentes características ¿no? Y a algunos les causaba intolerancia, a lo mejor a algunos niños no la toleraban adecuadamente, les daba algún tipo de alergia, pero independientemente de esto estaban viendo que había un grado de recuperación muy significativo en estos niños. Por lo tanto, este fue un parte de aguas importante para la creación de diferentes fórmulas lácteas que actualmente tenemos en el mercado ¿no? Donde ya encontramos hidrolizadas, monoméricas, libres de lactosa, con diferentes ácidos grasos, etcétera ¿no? Por mencionar algunas. Para 1970 aquí en nuestro país también inicia toda esta revolución de lo que son las dietas basadas en macronutrientos, importándonos básicamente lo que era la cantidad de los minerales, perdón, de los macronutrientes más importantes, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas principalmente. Entonces inicia aproximadamente en los 70 todo este tipo de dietas pues basadas en los macronutrientos ¿no? Específicamente dar porciones adecuadas y es donde aquí recordamos esta famosa pirámide nutricional que nos proyectaban pues que viene desde Estados Unidos pero que en nuestro país también la adquirimos y la utilizamos como una herramienta bueno para trabajar directamente con aspectos nutricionales. 1980, solo 10 años después, se dan cuenta de que había déficit pues de minerales y vitaminas principalmente, no nada más era cubrir las cantidades específicas pues de tres elementos importantes sino que también era basarnos directamente en lo que son los micronutrientos específicamente ¿no? Entonces, pues aquí lo que vamos a encontrar directamente es el origen de los famosos nutracéuticos, todas estas vitaminas, antioxidantes, minerales que están muy de moda y que no solo están de moda, que también se ha visto una alta incidencia y participación y función dentro de las enfermedades de crónico-degenerativas principalmente ¿no? Entonces aquí se da la importancia de los poligoelementos, vitaminas y minerales principalmente. Para 1990 en Japón ocurre un gran impacto en lo que era la prevención de la nutrición, lo cual da lugar a los diferentes alimentos funcionales como uno de los más populares que es el que utiliza la bacteria Kaseichirot. Por así decirlo, este ha sido uno de los prebióticos más utilizados en el mundo ya que pues se ha demostrado que tiene una gran funcionalidad directamente a nivel de la microbiota ¿no? Entonces, bueno, fue un gran parteaguas para darnos cuenta nosotros de que el intestino también funciona como un regulador tanto metabólico endócrino que también tiene funciones muy importantes al momento de las señalizaciones y dicho de esta manera, bueno, se ha demostrado y se ha trabajado también en fortalecer lo que es la flora gastrointestinal para que de esta manera, bueno, tengamos una mejor nutrición. Para el año 2000 inicia esta revolución de lo que era una mejor nutrición más el estilo de vida. Entonces, aquí se integra perfectamente lo que es el ejercicio, la actividad física y las actividades psicológicas ¿no? El mantenernos de una manera con más estabilidad, menos estresados, pero adicionado a esto directamente a la nutrición ¿no? Entonces, aquí empieza la tendencia a las diferentes modas en cuanto a dietas veganas, dietas keto, dietas establecidas de la zona, etcétera. Entonces, bueno, es una gran revolución la que dio la nutrición en este estilo de vida ¿no? Directamente. Y finalmente, ya ahorita en el tiempo actual, 2021, bueno, estamos viviendo una revolución también acerca de lo que son las dietas inteligentes basadas principalmente en el paciente, en el genoma y en su microbiota ¿sale? Directamente esto es lo que estamos ahorita nosotros evaluando. Se hace la determinación de cada uno de los pacientes, se evalúa y de esta manera se determina cuál es el plan de alimentación más adecuado al paciente, se evalúa también la microbiota y se determina también un poquito del fenotipo y genotipo que el paciente pueda tener para dar una dieta muchísimo más específica. Entonces, son dietas completamente inteligentes basadas pues en ciencia ¿no? En medicina, en evidencia como tal ¿no? Y es por eso que les presento la importancia de la alimentación, lo cual nos va a llevar pues a consumir diferentes alimentos y todo va a repercutir directamente en nuestro genoma ¿no? Todo lo vamos a tener en un alto impacto en el genoma y bueno, esto va a cambiar ciertas características que vamos a tener pues a lo largo de nuestra vida y ahí es ahí la importancia de la prevención. Si el bien, el adulto mayor ya está en un estadio a lo mejor de enfermedad, nosotros podemos prevenir todavía muchas enfermedades que se pueden desarrollar de una sola enfermedad que este ya pueda tener ¿no? Entonces la prevención siempre va a ser pues fundamental y piedra angular en esta cuestión de la nutrición. Esta imagen me gusta mucho cuando hablamos nosotros de lo que es la alimentación y esta famosa frase que decimos somos lo que comemos y que a veces nos da risa y la dejamos de largo, pero al final de cuentas es un impacto muy importante ya que los alimentos funcionan como mensajeros. Algo muy interesante en esta cuestión es que el cuerpo humano funciona de una manera pues sistematizada y organizada y este el cuerpo humano no va a dejar de hacerlo a menos que haya alguna alteración funcional ya sea congénita o que esta esté impidiendo que las funciones sean correctas, alguna enfermedad crónica o algún síndrome que se esté pues incorporando en nuestra vida. De igual manera el cuerpo va a intentar realizar las funciones pues lo más funcionales o lo más fisiológicas posibles. Entonces lo interesante de esto es que cuando integramos nosotros alimentos a nuestra dieta y estos no son saludables o no son los mejores para nuestro cuerpo, pues independientemente de esto van a seguir realizándose las funciones pero de una manera diferente y es por eso que les pongo en esta imagen aquí donde encontramos un cuerpo que se alimenta saludablemente, realiza actividad física continuamente, tiene pues un control de sus emociones y aquí vemos a los arquitectos, los ingenieros corporales que están haciendo las funciones pues como se debe, ¿no? Sin embargo tenemos una imagen donde un paciente consume alimentos pues de comida rápida, con poca cantidad energética, mucha cantidad energética, poca cantidad de valor nutritivo. Encontramos aquí al paciente donde el cuerpo humano si se fijan sigue haciendo las funciones pero no las va a realizar de una manera correcta, ¿no? Entonces de esta manera o a manera de ejemplo encontramos aquí que el cuerpo humano pues va a trabajar de diferentes formas pero también los mensajes que vamos a recibir a través de los alimentos son sumamente importantes, ¿no? Y los cambios que van a ocurrir a nivel metabólico. Dicho esto, hay una capacidad muy importante con la relación de la nutrición. Este es un pequeño esquema que me gusta muchísimo donde encontramos en la parte central la capacidad funcional y nutrición. ¿A qué se refiere la capacidad funcional? Yo les mencionaba hace un momento que iniciamos nuestra charla que el adulto mayor va a tener diferentes capacidades. Este a lo mejor ya está jubilado, puede seguir trabajando, puede seguir en un entorno familiar, puede estar solo, viudo, etcétera. Entonces al final de cuentas va a tener una capacidad funcional la cual debemos preservar nosotros a través de la nutrición principalmente, ¿no? Entonces encontramos la capacidad intrínseca que es propia de cada uno de nosotros más las del entorno. ¿Qué significa? ¿Cómo me desenvuelvo yo alrededor del entorno? Si estoy discapacitado, tengo alguna deficiencia visual, alguna deficiencia a lo mejor auditiva, etcétera, pero las características en las que me rodea. Si estoy en un asilo, si vivo en casa propia, vivo con mis hijos, etcétera. Todo eso impacta directamente en la nutrición del paciente, del adulto mayor directamente, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ir a dos vértices muy importantes que son las necesidades básicas y la movilidad. Si yo tengo una capacidad funcional adecuada, mis necesidades básicas pues van a seguir siendo correctas, hay demandas energéticas en reposo normales, voy a alimentarme adecuadamente y por lo tanto, pues bueno, si no hay alguna enfermedad asociada y no hay un exceso de actividad física, voy a mantener un estado energético adecuado. La movilidad, por otro lado, me va a permitir adquirir estos alimentos, prepararlos, consumirlos y seguirles en actividad física. Por eso son dos vértices sumamente importantes que debemos cuidar en la capacidad funcional. Todo esto nos lleva directamente pues al enfoque que busca también la nutrición, que es aprender, crecer, tomar decisiones. Muchas veces adultos mayores toman esto como un hobby, como un negocio, pueden empezar a emprender su propio negocio a través de alimentación, de crear postres, comida saludable, en la creación y mantenimiento de estas relaciones interpersonales y personales con los que lo rodean y principalmente seguir contribuyendo, ya que este es uno de los impactos más importantes que el adulto mayor empieza a perder al momento de llegar a esta etapa de la vida, que es sentir que no es parte de algún proyecto importante o una contribución dentro de su sociedad. Entonces, vean la importancia aquí de la nutrición, cómo nos lleva a diferentes vértices, a diferentes áreas en la cual vamos a encontrar pues la nutrición muy muy allegada y muy importante directamente con la capacidad funcional. Y continuando con esto, vamos a tomar en cuenta los diferentes factores ambientales y sociales, que es muy importante recordar que la situación económica del adulto mayor, si éste necesita de un cuidador primario, si dispone de los alimentos necesarios para seguirse alimentando o si éste llega a presentar alguna discapacidad física principal. No todo esto nos va a llevar a provocar o hay unos prolongados o un consumo de alimentos altamente energéticos con poca calidad nutricional, o sea comida chatarra o alimentos sumamente económicos. Entonces es sumamente importante verificar cada uno de estos aspectos, ya que el adulto mayor pues es una entidad global, no la podemos aislar, no la podemos ver de una manera nada más como, ah bueno, es una persona de 60 y más, ya no vive con su esposa, falleció, ya no vive con su esposa, etcétera. Entonces, bueno, de esta manera se necesitan de valor todos los diferentes aspectos para poder tener una buena atención nutricional. Y de esta manera, bueno, nos lleva a esa alza, ¿no? Del alto consumo a lo mejor de alimentos procesados, altos en azúcares, sodio, grasa, etcétera, ¿no? O los diferentes alimentos también que la mayoría de adultos mayores puede llegar a presentar y aparte asociados a las diferentes enfermedades que ellos ya pueden estar teniendo, ¿verdad? Entonces, bueno, inicialmente vamos a ver esta sostenibilidad de la vida, pues el momento de envejecer. Yo aquí les presento el día de hoy esta encuesta que me parece fabulosa, que fue realizada tanto por el INEGE como diferentes instituciones, pues, de salud pública a nivel nacional. Es una de las encuestas más actuales que tenemos, además de lo que es la ENSANUD, esta encuesta en la Ciudad sobre Salud y Envejecimiento en México llamada ENASEM, que es la más actual en 2018, fue un estudio longitudinal que se realizó desde el 2012. Pero lo interesante de esto aquí es que se están evaluando a personas desde los 50 años de edad. Ya sé que se está previendo que, pues, los adultos mayores vamos a estar, pues, bueno, más cargados hacia esa área de la población, pues, en los próximos años, ¿no? Se está previendo hacia el 2025, donde el impacto de los adultos mayores está avanzando de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, vean lo interesante de lo que está haciendo nuestro país. Ya nos estamos previniendo, ya estamos trabajando. Y les voy a presentar ahorita un poco de estos estudios de los, del impacto que tuvo esta encuesta en ACEM directamente aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, inicialmente vemos que la población menor a 15 años, bueno, ha disminuido bastante. Esto, bueno, principalmente con lo que es la prevención de los embarazos y, bueno, sobre todo la planificación familiar, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una disminución de la edad de los mexicanos, que son menores de 15 años. Cada vez las familias tienen menos hijos. Sin embargo, estamos viendo un aumento directamente de lo que es hasta un 11.5% de los mexicanos que van a tener 60 años y más. Entonces, esto yo les decía que hay una proyección del 2025 al 2050. Estamos hablando de aproximadamente 25 años más. Y esto va a ver un aumento significativo de lo que son los adultos mayores, ¿no? Se veía que en 1950 teníamos aproximadamente 7 millones de adultos mayores en el país. Actualmente estamos teniendo 28 millones, ¿no? Entonces, estamos viendo que esa cifra, pues, se cuatriplicó y va en aumento, ¿no? Nuestro país está llegando a ser un país longevo con también muy poca cantidad de jóvenes actualmente. Y la población, bueno, se está traspolando hacia ese grupo etario principalmente, ¿no? Entonces, debemos estar preparados, debemos empezar a conocer a este grupo etario y sobre todo ver qué tipo de enfermedades son las que van a estar, pues, impactando directamente al sector de salud. Este es algo muy importante y muy interesante. Se hicieron una encuesta del estado de salud autorreportado en los adultos mayores y, bueno, lo interesante de esto es el impacto que tiene entre hombres y mujeres, ¿no? La mayoría de ellos, como se pueden dar cuenta ustedes, se encuentra entre regular y lo que es mala, lo cual nos está hablando que más del 50% de los adultos mayores presenta o reportan un estado de salud malo o regular. Y esto, pues, bueno, de una manera importante es tenerlo en cuenta al momento de estar revisando nosotros a lo que son los diferentes adultos mayores como tal, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, los hombres son los que menos reportan tener un estado de salud malo o regular. Sin embargo, las mujeres creo que están un poquito más enfocadas en este sentido a lo que es el cuidado de su salud y, por lo tanto, ellas sí refieren estar un poquito más en déficit o en una situación de regular a malo, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia, el impacto que tienen también nosotros como profesionales de la salud al momento de estar evaluando a los adultos mayores y autorreportar en este sentido cómo ellos se presentan o cómo perciben su salud actualmente. En cuanto a los cuidados preventivos de la salud, también se les hizo unas diferentes encuestas. Aquí se hizo la relación de lo que es, pues, la diferenciación entre hombres y mujeres. Y, bueno, vamos a hablar de las más importantes, ¿no? En cuanto a la prevención, a los cuidados preventivos de las pruebas de hipertensión, si se fijan, las mujeres, pues, realizaron un mayor porcentaje de esta prueba. Están más al pendiente en este sentido. En cuanto a la prueba para la diabetes, también encontramos un 75% de mujeres. Y, finalmente, las personas que estén midiendo su colesterol, tubiales de colesterol, otrilicéridos, etcétera, bueno, encontramos aquí hasta un 68% ganando o teniendo una alza más en las mujeres, ¿no? Entonces, encontramos esto también como un área de oportunidad, ya que vemos que el adulto mayor, en este caso el varón, no se está atendiendo adecuadamente o no está teniendo el cuidado necesario, ¿no? Y ahorita vamos a ver el impacto que esto puede tener también a nivel de salud pública, ya que el, pues, bueno, la población necesita ser vigilada de una forma general. Aquí encontramos de las enfermedades crónico-degenerativas. Esta es una tablita que me pareció sumamente valiosa, en la cual también nos arroja mucho del impacto que estamos viendo actualmente. Se divide entre el 2012 y el 2018, entonces hay una diferenciación de seis años, lo cual es altamente significativa. Y, pues, nos puede también orientar muchísimo a lo que son las diferentes enfermedades, pues, asociadas a este síndrome metabólico, ¿no? Entonces, vamos a hablar principalmente de los hombres en esta cuestión de la hipertensión de los varones de 60 años y más. Encontramos que en el 2012 se reportaron aproximadamente 35.7 casos o por ciento en este sentido. Y para el 2018 hubo un aumento aproximadamente de 3%, ¿sale? de esta hipertensión, lo cual, pues, como veíamos hace un momento, aparte que el adulto mayor varón no se está monitorizando, pues, tampoco se está cuidando, ¿verdad? Por el hecho de que no tiene una prevención y no está teniendo un control adecuado de sus enfermedades. Por otro lado, las mujeres de 60 años y más en cuestión de la hipertensión tuvieron 52.6 por ciento. En 2012 reportándose un 52.4 en 2018, habiendo una disminución muy ligera, pero, bueno, es una disminución y no hubo un aumento, lo cual habla de que sí hay un impacto, ¿no? Y que sí es importante estar monitorizando a los adultos mayores y sobre todo estarlos cuidando y vigilando. Y lo veíamos también en las imágenes que les presenté de los grupos GAM. La mayoría de ellas son mujeres, ¿verdad? Entonces, invitar también aquí a los varones a que se integren en este sentido. Encontramos en la diabetes en 2012 18.7 por ciento, habiendo un aumento en 2018 hasta el 21.8 por ciento, lo cual, pues, también habla de algo, de un impacto muy significativo en el aumento de las enfermedades clínico-degenerativas, principalmente en diabetes. Y en mujeres, en 2012, de 24.7, habiendo una alza ligera de 27.3 por ciento directamente, ¿no? Entonces, algunas enfermedades, pues, crónico-degenerativas que nos interesan y, aparte, bueno, aquí el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, verificar y ver cómo también esto nos está impactando directamente, y nos está ayudando muchísimo, pues, a tener un mejor control en las enfermedades crónico-degenerativas. En cuanto al estilo de vida y la obesidad, aquí ya la obesidad entra como una enfermedad, y es por eso que ya se hace una lista de cotejo, ya se relaciona con diferentes áreas. Y algo que me pareció sumamente interesante de esta encuesta es, pues, que evalúan también lo que es la actividad física, el consumo de alcohol, de tabaco, y, bueno, la obesidad directamente, ¿no? Entonces, encontramos aquí en la diferenciación en tanto en hombres como mujeres, la obesidad, pues, que sigue siendo también un tema, está en tercer lugar, principalmente en el área de los hombres. Se puede decir que el varón realiza un poquito más de actividad física, de acuerdo a esta encuesta reportada, y hubo un aumento también en la, del 2002, el 2018, de este grado de porcentaje de grasa, ¿no? La obesidad directamente. En cuanto a mujeres, la obesidad la encontramos también en la alza, habiendo un aumento directamente del 2002 al 2018, muy significativo, de hasta 31.3%, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos el impacto que tiene también la obesidad, y el estarla manejando nosotros como, pues, como una enfermedad, ¿no? No nada más tenerla como algo físico. Y finalmente, vamos a evaluar lo que es el consumo de azúcar en México. Aquí les traigo una gráfica obtenida del Gap Binder, donde vamos a evaluar la calidad de las calorías que se consumen en nuestro país, versus lo que son los gramos de azúcar que consumimos en nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense, muchachos, en 1961, aproximadamente se consumían 71 gramos de azúcar, lo cual equivale a 7 cucharadas aproximadamente, ¿no? 7 cucharadas soperas. Pues esto nos lleva, en resumen, que estamos hablando, pues, de algún, de aproximadamente una dieta de 2.350 kilocalorías, ¿no? Que era una dieta promedio que se manejaba en 1960. Sin embargo, para el 2004, que es la última fecha que nos arroja esta encuesta, bueno, estamos viendo un impacto, un aumento directamente de 132 gramos de azúcar, lo que equivale aproximadamente a 13 cucharadas, ¿no? Entonces, en resumen, de 1961 al 2004, que aproximadamente son 43 años, estamos viendo que hay un aumento de 13 cucharadas, lo cual significa, pues, proporcionalmente 910 kilocalorías, ¿no? Entonces, estamos evaluando aquí el impacto en la dieta, vemos que los adultos mayores también consumen grandes cantidades de azúcares en nuestro país, y, bueno, la cantidad y la calidad ha disminuido muchísimo, y estamos aumentando hasta 3.260 kilocalorías en promedio de lo que consume el mexicano actualmente, ¿no? Lo cual es bastante, y, bueno, también somos un país altamente sedentario y con una alta tendencia a lo que es la obesidad. Vamos a iniciar un poquito a trabajar lo que son los síndromes geriátricos y nutrición, específicamente, pues, en el área de la geriatría, ¿verdad? Un síndrome geriátrico, aquí me gusta hacer hincapié en esto, no va relacionado con lo que es la enfermedad. Tenemos a veces ese miedo o ese temor de decir, bueno, pensamos en envejez, en envejecimiento, y lo relacionamos directo a la enfermedad. Eso es un error, es un mito. ¿Qué significa un síndrome geriátrico? Hay déficit, hay cambios, hay alteraciones que van a ir ocurriendo conforme van pasando los años de la vida, pero eso no significa que vaya a ocurrir alguna enfermedad. Por eso los delimitamos. Un síndrome geriátrico puede ser una asociación relacionada con una enfermedad crónico-degenerativa. Si yo no tengo enfermedades crónico-degenerativas, posiblemente no ocurran síndromes geriátricos u ocurran de una manera fisiológica, como deben suceder. Pero algo muy importante es la nutrición, cómo entra como parte fundamental del trabajo y del tratamiento en algún síndrome geriátrico directamente. Primer síndrome geriátrico que vamos a evaluar, pues, bueno, son los cambios en el envejecimiento. ¿Cuáles son los cambios? Principalmente los de los sentidos. No encontramos un déficit auditivo, visual y principalmente los cambios en el gusto. Esto puede resultar que las comidas empiecen a saber más insípidas y el adulto mayor tiende a condimentarlas en exceso. Es por eso la importancia de que estar al pendiente de ellos, no condimentar en exceso las comidas, porque muchos de ellos pueden llegar a presentar hipertensión, cálculos renales, etcétera, y ya estamos con enfermedad o alguna patología que se pueda asociar. Además de esto, muchos medicamentos que el adulto mayor puede estar consumiendo van a ver o van a impactar directamente en el cambio de lo que es el gusto de las diferentes papilas gustativas del adulto mayor. Algo muy importante, interesante de esto es también hay una reducción importante en la secreción de saliva y esto nos va a llevar a un riesgo o un deterioro periodontal y también la dificultad para que éste pueda formar o masticar adecuadamente lo que son los alimentos. Entonces aquí también la importancia de ver la consistencia de estos alimentos. Y bueno, verificar las piezas dentales, que no está de más, estar evaluando si el paciente ya tiene placa, si el adulto mayor ya presenta algunas pérdidas de piezas dentales, estarla revisando continuamente para evitar algún tipo de glossitis, inflamación en la lengua directamente o algún honguito que pueda estar ahí en la boca, una cándida gástrica principalmente. Otro de los cambios más importantes que vamos a tener es el crecimiento del sistema gastrointestinal, donde hay una reducción directamente en lo que son los jugos gástricos, también empieza a haber problemas de estreñimiento por la poca periodontalisis que ocurre. Y bueno, esto nos puede llevar a déficit nutricionales importantes, principalmente en una dificultad de la absorción de ácido fólico, hierro, calcio, vitamina B12 principalmente. Entonces, aquí vemos la importancia del hierro, el calcio en enfermedades importantes como la osteoporosis, anemias, el ácido fólico, principalmente para el transporte de diferentes vitaminas y también como un antioxidante natural y la vitamina B12 también en el fortalecimiento de lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, aquí la importancia de estas vitaminas, estarlas a lo mejor suplementando o adquiriéndolas directamente en los alimentos. Y bueno, lo que les mencionaba en esta cuestión de lo que es el estreñimiento, ¿verdad? Inicialmente, dentro de los primeros síndromes geriátricos que vamos a encontrar, bueno, encontramos lo que es la composición corporal, donde durante el envejecimiento va a haber una disminución de lo que es la masa muscular y la ósea. Todo esto se va a vincular directamente con una pérdida importante de lo que son las células somáticas, células corporales, que es parte del organismo, que éstas se vayan a ir perdiendo. Recordar que hay algunos órganos que van disminuyendo el tamaño, pérdida del volumen sanguíneo, etcétera, ¿no? Hay pérdida y también la reducción importante del agua corporal. Es por eso la importancia de la hidratación del adulto mayor. No solo hidratarlo, pero tenerlo bien hidratado durante el día. Y bueno, aquí va de la mano mucho con el aumento de la masa grasa. Más adelante les voy a platicar de esta relación que existe entre lo que es la pérdida de la masa muscular y el aumento de la masa grasa, que se llama obesidad sarcopénica. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a encontrar nosotros aquí, pues que son la alteración de los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Directamente en vasos y arterias. Entonces, aquí lo interesante de esto es cómo estos pueden llegar a perder su elasticidad y lo más importante aquí es los depósitos de grasa en las arterias, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando ahorita en aspectos de las dislipidemias que nos pueden llevar a diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, aquí hablamos de las fibrosis miocárdicas, las estenosis, calcificaciones del anillo mitral, como lo encontramos en esta imagen, células del marcapasos que se puedan estar perdiendo y, bueno, esto nos lleva a un déficit también directamente de lo que es el ritmo cardíaco. Justamente, hablando del sistema cardiovascular, les quiero presentar la importancia de cuando nosotros consumimos un exceso de grasas saturadas, estas se van a convertir en lipoproteínas de baja densidad. Así es como se determina este tipo de grasa, que son, las encontramos en algunas bibliografías como la grasa mala, ¿no? A diferencia de las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que son buenas, que son las que debemos consumir en abundancia. Entonces, aquí les pongo un ejemplo el día de hoy. Encontramos una arteria, esta arteria la partimos por la mitad y vamos a ver en la parte blanca como si estuviera corriendo ahí la sangre. Vamos a encontrar diferentes aspectos morfológicos de esta arteria que les voy a explicar a continuación. Entonces, ustedes saben, encontramos aquí lo que es la íntima, una pared muy, la que delimita lo que es la arteria y encontramos esas diferentes células endoteliales como tal. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando un adulto mayor, una persona empieza a consumir demasiada cantidad de grasa dentro de su dieta. Encontramos aquí que van estas lipoproteínas de alta densidad y, bueno, resulta que esta tiene una alta afinidad a fijarse en lo que es la íntima pues de las paredes, de las paredes de los vasos sanguíneos. Una vez que estas ya están fijadas, bueno, van a quedarse ahí durante un tiempo. Lo que sucede es que el cuerpo las va a reconocer como un agente extraño. De esta manera llega a lo que es el macrófago, que es una de las células que nosotros tenemos, que se encarga de fagocitar o de comerse directamente todo lo que son los componentes que no son necesarios para el cuerpo y posteriormente eliminarlos, ya sea bacterias, virus, parásitos, etcétera. Entonces son células de defensa, por así decirlo. Llega esta célula de defensa y lo que hace es decirle al macrófago, perdón, a las lipoproteínas, oye, pues tú no tienes que estar aquí. Entonces al momento de que intenta comérsela o que intenta fagocitarla, pues lo que va a hacer es empezar a secretar diferentes sustancias para intentar descomponerla, pero al momento de que se da cuenta que no es una bacteria, que no es un virus, que no es un parásito, empieza a generar radicales libres. Nuestros radicales libres lo que van a hacer es fijar muchísimo más lo que es esta lipoproteína de baja densidad, llevándola directamente a producir lo que es este factor de necrosis beta-kappa. Este factor de necrosis beta-kappa, a su vez, va a producir la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, que es muy popular, este factor de necrosis tumoral alfa, pues en diferentes enfermedades asociadas a cáncer, ¿verdad? Entonces vean la importancia aquí de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo y nada más con los alimentos que estamos eligiendo, ¿no? Una vez que se exprese este factor de necrosis tumoral alfa, va a haber un feedback positivo, haciéndolo, pues como una manera de ping pong. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estas LBL, estas lipoproteínas, se van a oxidar, van a seguir fijadas a lo que es la íntima de nuestra arteria y lo que van a hacer es seguir haciendo este feedback o este proceso de activación continuo, ¿verdad? Llegan más macrófagos, no nada más es uno, llegan más macrófagos intentando destruir o comerse todo lo que es estas sustancias pues que son negativas para el cuerpo, pero al momento de que llegan más macrófagos sucede este fenómeno que se llaman células espumosas, que son las más populares al momento de que nosotros hablamos de términos como arteriosclerosis, arteriosclerosis específicamente, ¿verdad? Entonces, estas células espumosas se empiezan a multiplicar, porque pues acuérdense que no nada más hay macrófagos, son muchísimos macrófagos, y bueno, ¿qué es lo que sucede con la íntima? Esta empieza a crecer, ¿no? Empieza a generar ese coágulo, empieza a generar ese trombo, que es bien popular y bien conocido, pero vean lo que sucede con la luz endotelial. Entonces, la íntima se adaptó, es un hecho, hubo una adaptación celular, pero esto, pues a la larga, no está fijado, va a haber un momento donde la presión arterial, porque la luz disminuyó, la presión arterial va a empezar, pues a repercutir, entonces aquí empieza a haber esta presión elevada. ¿Qué es lo que sucede en un pronóstico fatal? Bueno, que esto se, el trombo se despegue y que llegue a algún cor, que genere algún evento cerebrovascular, en el peor de los casos, en el mejor de los casos es que, por ejemplo, tapen una arteria, pues a nivel, algún trombo, por ejemplo, a nivel periférico, y bueno, ya a lo mejor alguna avarice y que la podamos quitar de una manera más efectiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando integramos nosotros aquí alimentos funcionales, una buena dieta en el glúteo mayor, pues se le busca dar alimentos que sean antioxidantes, principalmente como la vitamina E, ¿no? La vitamina E, que es una vitamina antioxidante que se encuentra principalmente en alimentos ricos en grasas, bueno, de esta manera lo vamos a encontrar y, pues fíjense, aquí lo que sucede es, hace que no haya una fijación directamente de lo que es la lipoproteína y por lo tanto, pues evitaríamos todo este proceso, ¿no? Entonces, en resumen, la vitamina E funciona como antioxidante y evitamos lo que son los diferentes trombos o algún evento cerebrovascular, ¿no? Entonces, aquí vemos la importancia a grosso modo de la elección adecuada de estos alimentos. En cuanto al sistema gastrointestinal, vamos a continuar que dentro de las actividades de lo que es el adulto mayor, el vaciamiento gastrico se va a ver en el entecido, va a haber diferentes mecanismos intagrásticos también alterados, ya sea por diferentes medicamentos, el paciente puede presentar gastritis, alguna úlcera, dispepsia o este reflujo importante y, bueno, puedan empezar a generar esta incomodidad, ¿no? La disminución del vaciamiento principalmente porque el pH del estómago, del ácido clorídico va a disminuir y también se ha relacionado mucho a fármacos que el adulto mayor consuma. La tasa de vaciamiento también se lentece, es por eso que el adulto mayor se sacia o se llena de una manera más rápida y esto impacta directamente con una respuesta a la ingesta. El adulto mayor puede no consumir los alimentos durante el día que se le estén dando. Es por eso la importancia de que nosotros debemos manejar alimentos funcionales de menos de 500 calorías por tiempos de comida. Es decir, si mi adulto mayor a lo mejor requiere aproximadamente 2,000 kilocalorías durante el día, pues si se las voy a dar diferidas en tiempos de comida, a lo mejor en 3, 4 tiempos de comida, lo importante es que cada tiempo de comida pues sea de menos de 500 calorías para ayudar en esta cuestión al vaciamiento grástico, a la tasa de vaciamiento y tener una mejor respuesta al ingesta, ¿verdad? Entonces, bueno, tener en cuenta esto es muy importante para poder ayudar pues a que haya una buena alimentación, una buena nutrición y, bueno, sobresaturar también al estómago de nuestro paciente. Algo muy importante también lo que les mencionaba, bueno, es el integrar los cambios de los que son las bifidobacterias a lo que es la microbiota como tal. Entonces, diferentes estudios han demostrado que los adultos mayores, bueno, tienen más cantidad de enterobacterias, de streptococos, hasta filococos y algunas levaduras a nivel intestinal. Es por eso que nosotros debemos buscar pues alimentos que tengan este tipo de bacterias, principalmente adolescentes, alcalato y lónge. Hay diferentes probióticos que ya encontramos, pero, bueno, aquí lo importante de esto es el consumo de fibra. Nosotros lo tenemos muy al alcance de la mano con diferentes frutas y verduras, principalmente piña, papaya, melón, manzana, por ejemplo, ahí se encuentra gran cantidad de fibra y adicional a esto, bueno, las bacterias vamos a encontrar principalmente lácteos como el yogur o el tofu, ¿verdad? Que eso también lo tolera bastante bien nuestro producto mayor. Y si es necesario suplementarlo, bueno, hay diferentes productos, principalmente en la industria farmacéutica donde encontraríamos también estos probióticos esenciales, ¿verdad? Para ellos. En cuanto al sistema gastrointestinal, bueno, vamos a ver también en los órganos anexos diferentes cambios. El hígado va a disminuir su volumen y esto, bueno, también va a repercutir directamente con un aclaramiento de acuerdo a los fármacos que el paciente esté consumiendo y, bueno, también va a haber un impacto directamente en la albúmina, ¿verdad? Aquí puede haber una reducción de albúmina, esto directamente por la producción a nivel hepático. Estarlo verificando también, entonces aquí la importancia de verificar los niveles tanto de albúmina y matócrita, hemoglobina en nuestro paciente para evitar anemias o desnutrición severa. En cuanto a la vesícula biliar, bueno, este se puede llegar a dilatar y, bueno, aquí si hay un aumento en el consumo de grasas y sodio principalmente o sales, bueno, este puede llegar a formar litos o piedras de sales biliares, ¿verdad? Y en el páncreas, bueno, también las concentraciones de lipasa y jugo pancreático van a disminuir, por lo cual se hace un poquito más intolerante al momento de que pasa por el duodeno y que haya una liberación de la lipasa, el paciente ya no llega a digerir tan adecuadamente los lípidos o a disolver adecuadamente lo que son las proteínas. Es por eso que debemos dar, pues de preferencia, proteínas que sean pues de mayor digestión, por ejemplo, pollo, pescado, se diger un poquito más fácil que las carnes rojas, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva también a una disminución en la quimiotripsina y el bicarbonato que a su vez, si esto no se controla, bueno, empieza a generar disconforte en el paciente y podernos llevar también a lo mejor algún tipo de acidosis o alcalosis metálica, ¿verdad? Que es algo que también tenemos que evitar. Y todo esto, bueno, se corrige directamente con la nutrición. En cuanto a otro síndrome geriátrico que me interesa mucho hablarles, era este proceso de lo que es la obesidad sarcopénica. Es la combinación de la sarcopenia o un déficit de la masa muscular y el aumento de la obesidad en los adultos mayores, ¿no? Entonces, ahorita les traigo aquí este ejemplo que es lo que nos maneja pues actualmente la bibliografía que para poder nosotros mantener gran cantidad de masa muscular durante toda nuestra vida, además de realizar actividad física, que eso ya queda claro y sobre todo de la actividad física hay que hacerla con pesas, lo importante de aquí es integrar alimentos que sean ricos en leucina principalmente. Y si no se adquieren estos alimentos, ¿dónde encontramos la obesidad? Bueno, principalmente alimentos de origen animal, carnes rojas, carnes de la carne de cerdo también de la obesidad, por ejemplo, pero si el adulto mayor ya no las está consumiendo, bueno, lo importante aquí es suplementarlas. No se recomienda que sea de 6 a 8 gramos de la obesidad para que tenga un buen impacto directamente sobre el adulto mayor. Y fíjense, en 2006 un estudio que se realizó en adultos mayores demostró que hubo un aumento directamente de la masa muscular hasta un 56% de esos adultos mayores. Entonces, estamos hablando de que tiene grandes impactos directamente en el cuerpo, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios además del aumento de la masa muscular? También se demostró que aumenta directamente los niveles de serotonina, por lo cual, pues bueno, se sintetiza muy similar a lo que es el triptófano a nivel cerebral y mantiene los niveles estables del paciente evitando que haya una depresión o síndromes de demencia importantes, ¿no? También se ha demostrado que regula los niveles de glucosa a nivel sanguíneo y controla el apetito para estimular la secreción directamente de la leptina. Entonces, bueno, se ha visto que se recomienda bastante este suplemento y, pues bueno, es muy importante tenerlo aquí en cuenta en este sentido, ¿verdad? Posiblemente no encontremos la leucina sola, no pasa nada, podemos comprar los BCA, que son la leucina y se leucina y la valina que vienen juntos, son los famosos BCA o aminoácidos de cadena ramificada y de esta manera también se está compensando pues lo que es la característica de dar la leucina como tal, pero principalmente lo podemos dar de una manera en la alimentación, ¿verdad? Y aquí les pongo estos ejemplos de lo que impacta directamente lo que es pues este este suplemento y la dieta principalmente. Entonces, a partir de los 30 años empieza a haber una pérdida de la masa muscular pero muy relativa, muy, muy poquita, ¿no? Y sobre todo si estamos acostumbrados a hacer ejercicio, bueno, de esta manera hay una pérdida que es muy ligera. Sin embargo, a partir de los 50 años se ha demostrado que va del punto 5 hasta el 2%, ya esto significa que es absoluta, no significa que el adulto mayor no pueda recuperar masa muscular, ya lo vemos que sí se puede, es un poquito más difícil pero necesita hacer actividades de fuerza, peso, integrar peso directamente en lo que es su actividad física, no nada más hacer pues cardiovascular, ¿verdad? Encontramos que hay una mayor cantidad de masa muscular en las extremidades inferiores y se pierde más en las inferiores, ¿no? Entonces, algo relativamente bueno pero bueno, también trabajar la parte superior. Y en cuanto a la distribución, esto es muy interesante, se ha visto que en personas jóvenes en promedio hay 30% en músculo, 20% de grasa, 10% en hueso pero a partir de los 65 años vemos la disminución significativa del músculo hasta la mitad pero un aumento del 20% en grasa y una pérdida también significativa en hueso, esto muy relacionado directamente pues a la pérdida muscular, ¿sale? Ya ustedes recuerdan que aquí hay un intercambio de calcio muy importante al momento de la pérdida del músculo, ¿no? Y es por eso que nos lleva a este proceso de sarcopenia directamente, ¿no? que es la cuantía de las diferentes fibras musculares, ¿no? Tanto las tipo 2 como las fuerzas musculares, las que se van a estar perdiendo pues a nivel músculo. Todo esto nos lleva a este fenotipo del síndrome geriátrico más popular que es la fragilidad, lo que debemos evitar. No hay una disminución de la estatura, de la aparición de las diferentes espolones en vértebras, osteoporosis, movimientos lentos, marchas inestables, pérdidas de la masa muscular, etcétera, ¿no? Aquí tenemos diferentes características sumamente importantes. Y bueno, les traigo también aquí este esquema donde no nada más es el impacto que va a tener directamente en la masa muscular, sino que también pues tanto en hombres como en mujeres se va a ver un aumento de lo que es la circunferencia de cintura, la diabetes, el proceso de la nutrición, llevándonos a esto pues directamente que hay un aumento en el índice de masa corporal, una resistencia a la insulina y lo que son las diferentes enfermedades cardiovasculares como hipertensión. Entonces, es muy importante tenerlo esto en cuenta. Y bueno, finalmente vamos a ver aquí en este esquema cómo todos los reguladores van a intervenir directamente en el mantenimiento del músculo, vamos a ver diferentes hormonas que son anabólicas como la insulina, la hormona del crecimiento que también se va a seguir produciendo durante toda la vida se produce, es por eso que hay crecimiento en articulaciones de cartílago, la nariz, las orejitas siguen creciendo, el cabello, ¿no? Es muy importante, pero hay otros reguladores negativos, vemos el glucagón, vemos las citoquinas, los factores que son inflamatorios, ¿no? Que esos no van a mantener adecuadamente el músculo. Y vemos aquí cómo impacta directamente la obesidad generando inflamación, la osteoporosis y bueno, también todo esto es un deterioro directamente llevándonos a una sarcopena. Tenemos más factores positivos, la realización de la actividad física, lo que les mencionaba y sobre todo la ingesta de la proteína adecuadamente con estos como la leucina y los aminoácidos aromáticos que nos van a llevar a un estado de salud óptimo. Y bueno, ya para finalizar mi plática el día de hoy me gustaría platicarles de estas condiciones clínicas y el estado nutricional que nos van a llevar a lo que es un estado óptimo de salud en nuestro paciente. Las necesidades energéticas van a disminuir, ya lo veíamos por los diferentes cambios o los síndromes geriátricos y bueno, se ha demostrado que alrededor de 165 calorías por década van a ir disminuyendo tanto en hombres y 113 en mujeres. Esto es muy importante ya que pues hay un cambio voluntario en la actividad física y pues esto nos lleva a un menor gasto energético basal, ¿no? Esto es muy importante porque les mencionaba, el adulto mayor a lo mejor trabajaba, ya no trabaja, ya está jubilado, cambió completamente sus actividades, ya está a lo mejor haciendo algún otro tipo de cuestiones y ya no está tan activo como no estaba antes, ¿no? Entonces aquí la importancia pues de la actividad física en este sentido y también de realizar pues unas, tener una alimentación adecuada. Aquí les comparto una imagen con el grupo GAM, estábamos aquí en la Minerva en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en un evento que se hizo una pausa por la salud, que fue un evento masivo donde se hizo una invitación a todos los grupos GAM, vinieron grupos de diferentes municipios de Jalisco, entonces bueno, fue un evento masivo, tuvimos la oportunidad de participar con ellos, con los activadores físicos que estuvieron en una explanada padrísima, se nos hizo una invitación a todos, entonces bueno, fue un evento que nos sigue motivando y que nos sigue ayudando también a trabajar pues directamente con los adultos mayores, ¿no? Entonces, les repito, no ser adulto mayor significa, no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Y podemos seguir haciendo muchas cosas con ellos. En cuanto a las necesidades energéticas, es muy común, son muy similares a las de un adulto, sin embargo, estas pueden fluctuar, ¿no? Aquí van a intercambiarse de acuerdo a las actividades que el adulto mayor realice, si el adulto mayor, por ejemplo, vivía en una casa a dos pisos y posteriormente se muda a una de un piso, pues eso cambia radicalmente las necesidades energéticas, ¿verdad? Estar valorando el entorno siempre, si se mudó a un asilo, si ya se fue de ahí, si está con sus hijos, si está con alguna lesión, alguna fractura de cadera, si el paciente sigue siendo activo y demás, ¿no? Entonces, siempre van a fluctuar de acuerdo a las recomendaciones que se evalúen con Harris-Benedict, con encuestas de la OMS, se pueden hacer con las tablas de Velázquez, etcétera, pero estas pueden fluctuar entre las 2.000, 2.600 kilocalorías en hombres y entre 1.800 hasta las 2.000 en mujeres, ¿sale? Pero siempre evaluar en pacientes que son sedentarios que pueden ir desde las 1.200 hasta las 1.600, ¿de acuerdo? Son algunas características importantes que necesitamos evaluar. En cuanto a las necesidades de proteína, son muy similares también a las de los adultos, sin embargo, aquí, bueno, hay una disminución importante de lo que es las proteínas en los adultos mayores, es por eso que se recomienda que haya una ingesta por lo menos de un gramo por kilogramos de peso por día, porque disminuye por el sabor, muchos adultos mayores ya no les gusta la carne, ya no consumen huevo, ya no consumen tanto pescado, el pollo ya les empadó, entonces dejan de consumir una gran cantidad de proteínas durante el día, son intolerantes a la lactosa, etcétera. Entonces, la importancia aquí de la dieta, de nosotros hacerla variada, rica, y sobre todo en este sentido, pues que sea consumible, ¿verdad? En cuanto, ah, una disculpa, en cuanto a la distribución de los macronutrimentos, bueno, la encontramos muy similar a la que es en los adultos, sin embargo, va a haber una reducción posiblemente de acuerdo a las patologías que ahorita más adelante les voy a proyectar, en cuanto a los hidratos de carbono, estarlos cuidando, las grasas, ¿verdad? Las proteínas pueden llegar hasta un 30%. Algo muy importante aquí es la introducción de los macronutrimentos, de los micronutrimentos, como la vitamina D, vitamina B12, y la fibra, ¿verdad? La fibra muy importante, estarla ingiriendo a través de frutas y verduras principalmente, o algunos cereales también de fibra. la vitamina B12 la encontramos también mucho en huevo, en pollo, en pescado, en verduras de hojas verdes y la vitamina D, pues en algunos productos también de origen animal y lácteos. Justamente, eso es muy importante que estemos evaluando de acuerdo a lo que es la cantidad de azúcares que se consumen en nuestro país. Aquí les traigo esta encuesta, esta pequeña gráfica en forma de pastel, donde vemos los gastos familiares de una familia como tal y vemos que el 10% del presupuesto se destina directamente al consumo de refrescos, lo cual es bastante negativo. Si se fijan, una familia en promedio que esté ganando 2,000, 3,000 pesos a la quincena, 300 pesos por lo menos ya se están destinando directamente a lo que es el consumo de refrescos, ¿verdad? Todo esto nos lleva a un aumento directo en el peso y sobre todo una ingesta menor a los alimentos saludables y que estamos teniendo directamente con nuestros pacientes. Y bueno, aquí yo les hago una pregunta. Gran cantidad de dietas, por ejemplo, la dieta mediterránea que es el que incluye el vino tinto como tal, se menciona que es un antioxidante. Entonces, yo quiero que aquí veamos en esta gráfica si realmente funciona como antioxidante el vino tinto o el vino. Entonces, vamos a hablar de los flavonoides que es un antioxidante muy poderoso que principalmente se encuentra en este tipo de vinos. Aquí les pongo en esta gráfica que el alimento con más cantidad de flavonoides podría ser las alcaparras enlatadas que tienen 316.33 miligramos por cada 100 gramos, lo cual, pues, la dosis recomendada son de 100 miligramos por día. Entonces, vean, aquí esta cubre perfectamente las características. Vemos el perejil también tiene gran cantidad de flavonoides, pero bueno, vemos un alimento muy económico que son las manzanas, ¿no? Dos manzanas aproximadamente tienen 115 miligramos de flavonoides que es la cantidad necesaria pues de antioxidantes durante el día. Entonces, vemos que con dos manzanas ya estamos cubriendo esta necesidad adecuadamente de flavonoides. Vámonos entonces a la parte que les mencionaba del vino tinto. Fíjense, el vino tinto nos aporta cuatro copas aproximadamente 22.73, cuatro copas nada más. Si yo les digo que cuatro copas equivalen a casi un litro de vino tinto, entonces en este sentido pues ya estamos pues alcoholizados, ¿no? Cualquiera de nosotros que nos tomemos una botella de vino tinto de un litro, pues ya estaríamos alcoholizados. Entonces, y solamente estaría aportando 22.73 miligramos de este flavonoide como tal. Entonces, de esta manera se rompe el mito, no funciona como un antioxidante. El vino tinto no funciona como un antioxidante. La cantidad que tiene de antioxidantes es muy baja y de esta manera necesitaremos nosotros para poder llegar por lo menos a alcanzar el límite que se solicita o que necesitamos como antioxidante tendríamos que tomarnos cuatro botellas, lo cual pues ya genera pues un estado de ebriedad y se llama alcoholismo. Entonces, no se recomienda el alcohol, no está indicado en ningún tipo de dieta y pues bueno, en el adulto mayor tampoco se recomienda como tal este tipo de dieta que lleve alcohol porque no tiene un efecto y ningún beneficio para ellos. Y bueno, la cerveza, ¿verdad? También aquí la incluimos. Fíjense, necesitaríamos nosotros consumir 30 cervezas para poder alcanzar apenas .10% de flavonoides. Entonces, bueno, el efecto no es positivo y de esta manera, bueno, se rompen ciertos mitos, ¿verdad? Que por eso también los nutriólogos no recomendamos alcohol y bueno, como profesionales de salud no debemos recomendarlo ni consumirlo también pensando que es un antioxidante porque en realidad no lo es. En cuanto a la vitamina D, bueno, se ha visto que tiene un gran impacto sobre todo en el momento de la fijación en el hueso. También tiene implicaciones positivas en la fijación del calcio directamente en el músculo y bueno, esto no se lleva a una menor característica en fracturas o fragilidad, ¿no? La recomendación que se nos da actualmente que sea de por lo menos 800 unidades internacionales diarias de vitamina D3 que esa es la forma activa y que también vaya acompañada de 1.2 gramos de calcio elemental. Sin embargo, bueno, esto tiene que ver de acuerdo también con las características de cada paciente si ya está en algún tipo de osteoporosis, algún tipo de osteopenia o si el paciente no presenta ninguna de ellas, bueno, solamente suplementar la vitamina D3 de preferencia 800 unidades internacionales diarias o se ha visto también un gran impacto de 40.000 unidades por semana. Entonces, pueden ser una tableta a la semana y es más que suficiente, ¿verdad? Para evitar también un exceso de hipervitaminosis y bueno, también el impacto de esta es la exposición solar. Con 15 minutos de exposición solar que solamente le dé el sol en la cara y en sus manos es más que suficiente y recordar que no sean horas donde hay una alta exposición a los filtros UV entre 10 de la mañana, 11 de la mañana y posteriormente después de las 6 de la tarde. Y bueno, aquí vemos el impacto que tiene la vitamina D directamente pues el evitar caídas con una buena contracción muscular, la mejora la fuerza, la extensión y bueno, se ha demostrado que también aumenta muchísimo la característica en cuanto a los movimientos y la marcha, ¿no? Que aquí en las diferentes pruebas que se evaluaron en la prueba de levante y anda, de las caminatas y la presión, bueno, todo esto ha habido un impacto muy significativo en este sentido con estos pacientes. Entonces, la importancia de la vitamina D3 que es sumamente buena, ¿no? Y hay que darle en este sentido. Y bueno, vamos a hablar de la desnutrición, vemos el impacto actual de nuestros pacientes que nosotros pensamos en nutrición y imaginamos adultos mayores completamente delgados en estado de emaciación, en cama y pues no, vemos que el estado de desnutrición también se puede encontrar en obesidad, en zonas rurales, en despoblación y hasta en personas que están en abaná. Entonces, vamos a ver aquí el impacto que este va a tener directamente pues en sector salud. Les presento esta encuesta que se hizo del estudio de Lobaton que es lo más actual del 2020. Anteriormente, nosotros para evaluar lo que era la desnutrición simple y sencillamente nos basábamos en la ingesta, perdón, en la pérdida de peso del paciente. Preguntamos, no, pues tuvo una pérdida de peso reciente, pues sí, 10 kilos en dos meses, 6 kilos en cuatro meses, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso se evaluaba. Sin embargo, esta encuesta que se realizó aquí en nuestro país me parece tan buena, está muy, muy interesante porque nos orienta muchísimo más al contexto del paciente, ¿no? Lo vamos a encontrar si hay alguna enfermedad aguda, si hay alguna enfermedad crónica o las circunstancias sociales o ambientales. Entonces, está genial. Lo podemos utilizar tanto a nivel hospitalario, a nivel del consultorio o a nivel poblacional. Y aparte, esta encuesta incluye directamente lo que es la ingesta de energía, la cual nos interesa mucho. vamos a evaluar una frecuencia de consumo y un recorretor de 24 horas. Incluye lo que es la masa grasa haciendo antropometría o somatometría de acuerdo al área, ya sea enfermería o nutrición y la masa muscular, ¿verdad? Aquí evaluando directamente si es leve, moderada o muy severa. Entonces, está muy, muy interesante que no nada más ya estamos evaluando la desnutrición a través de lo que es la pérdida de peso y los demás efectos que esto tenía. Y aquí podemos también integrar pues algunos laboratoriales como la albúmina y ya en algunos casos, bueno, se demostró que la fuerza del puño ya no tiene tanto impacto como anteriormente se hacía con un dinamómetro, pues ya vimos que no tiene tanto impacto en los pacientes. Y finalmente, vamos a hablar entonces de lo que es la disfagia, que es uno de los problemas también más comunes que puede llegar a presentar el adulto mayor, llevándonos pues a un déficit de nutrimentos y, bueno, cambiando directamente los hábitos en la alimentación del adulto mayor. La disfagia básicamente es esta, distensión, esta contracción y el esófago donde empieza a haber pues una pérdida en la movilidad adecuada y entonces esta peristalsis natural que se da, este movimiento gravitacional no ocurre y de esta manera empieza a haber un problema en el momento de deglutir y el paciente empieza a referir que se le queda atorado algo o que no puede pasar completamente el alimento o el bolo alimenticio. Entonces, debemos cambiar aquí la consistencia de los alimentos. Hay que, pues bueno, buscar alimentos que sean no tan secos, pues verificar que el paciente esté salivando adecuadamente, que tenga una correcta salivación, una masticación adecuada y, bueno, evitar alimentos que entonces también puedan dificultar el acto del comer, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de texturas. Se puede dar en forma de néctar que es un poquito más acuoso con poca fibra, en forma de miel que tiene un poco de fibra, pero, bueno, también viene un poquito también licuado y colado y en pudín, ¿no? Que estos ya tienen gran cantidad de fibra, que es una especie pues más de pudín como tal. Entonces, es importante evaluar los diferentes términos que se pueden estar administrando los alimentos y las diferentes texturas que van a ser necesarios para nuestro adulto. Y es lo que les mencionaba, la consistencia debe ser blanda, podemos integrar unos purés, caldos, sorbetes, helados, jugos o natillas, que estos se dan pues perfectamente en cualquier área. Podemos integrar, hemos hecho sorbetes o bolis de lo que son fórmulas enterales, les salen muy ricos a los pacientes y más sobre todo en temporada de calor, entonces están tomando ahí su fórmula enteral, rica en proteínas, en ácidos grasos, en fibra y a través de un bolis o un sorbet. Evitar alimentos que tengan mucha fibra, mucha fibra, por ejemplo, las carnes, los espárragos, las alcachofas, etcétera, ¿no? Ya saben, los alimentos muy fibrosos y que tengan esa consistencia tan difícil de consumir o de estar masticando demasiado. Sobre todo alimentos picantes, evitarlos muy condimentados, también para evitar pues el proceso del reflujo del paciente o que vaya a haber alguna broncoaspiración. Y bueno, todos los alimentos secos, ¿verdad? También tener cuidado aquí con galletas, todos los alimentos fritos o frutos secos, hay que darlos con moderación y sobre todo, pues, si se van a dar, que estén de preferencia remojados, pero bueno, hay que cuidar muchísimo esto por también el riesgo de broncoaspiración de nuestro paciente. Y bueno, hablar de las recomendaciones nutricionales en cuanto a la diabetes militus, yo si les dijera ahorita en la lista, bueno, ya sabemos la mayor cantidad de alimentos que se deben evitar, principalmente azúcares, ¿no? Aquí, pero vamos a hablar entonces de lo específico, creo que esto les va a hacer muchísimo más y les va a quedar como un tip. En diabetes militus hay ciertas condiciones que se deben evaluar, podemos hacer a lo mejor conteo de carbohidratos, podemos dar dietas moderadas en carbohidratos simples, etcétera, hay muchísimas maneras de nosotros evaluar o tratar a un paciente con diabetes, pero hay condiciones que nosotros de manera general debemos conocer. Entonces, hay alimentos que debemos evitar de preferencia, que son muy cocidos, por ejemplo, la zanahoria, el betabel, que se cozan demasiado, tienden a aumentar la cantidad de azúcar en su morfología del alimento, alimentos muy maduros, por ejemplo, los plátanos que se maduran demasiado, aumentan también la cantidad de azúcar y quitar la fibra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una naranja, al momento de que yo la hago jugo, solamente me estoy comiendo el azúcar y pierde todos los beneficios de la fibra. Entonces, de preferencia, dar frutas completas y no en jugos. Y bueno, algo muy importante, les pongo esta tablita de los alimentos ricos en los diferentes minerales que estos nos van a ayudar a mejorar la cicatrización de los pacientes, que estos de preferencia deben tener hierro, cobre y zinc, ¿sale? Esto, para el pie diabético, mejoran también la sensibilización al momento, pues, del que el paciente tenga neuropatía o alguna situación de rascado incómodo, este prurito. Entonces, en este sentido, nos ayudan bastante este tipo de oligoelementos. Los encontramos en alimentos muy comunes, el huevo, por ejemplo, las leguminosas, las carnes bajas en grasa, el cobre, los champiñones y el hierro, pues no se diga, ¿no? El gold standard son los fijos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tener en este sentido en cuenta estos oligoelementos creo que les va a servir muchísimo más a que demos una lista repetitiva de alimentos que ya debemos evitar que creo que ya los conocemos de una manera general. En cuanto a la hipertensión arterial, yo les mencionaba que es importante dar alimentos también. Aquí está, es una dieta DASH que es muy similar a la que se maneja en el plato de bien comer o mediterráneo. Sin embargo, aquí integramos más cantidad de alimentos, pues, como vegetales y frutas y cereales. Se disminuye la... Y bueno, también integramos aquí lo que son muchos antioxidantes exógenos como omegas, licopenos, fitoesteroles y folatos. Todo esto lo encontramos en alimentos muy coloreados. De preferencia, mientras más color, más saludables y más antioxidantes tienen. Las espinacas, los pimientos, las fresas, los frutos rojos, los frijoles negros. Mientras más coloreados sean, más cantidad de antioxidantes van a tener. Y bueno, evitar consumir alimentos ricos en sodio, principalmente todo lo que son jamones, tocinos embutidos, cecina, etcétera, verduras encurtidas, todo ese tipo de alimentos que son ricos en sodio van a tener un gran impacto también directamente en la dieta y bueno, hay que evitarlos para que la presión arterial mejore y de esta manera pues tengamos un mejor control de este signo. En cuanto al síndrome metabólico, pues bueno, vamos a tener dos vertientes. Si es hipercolesterolemia o una hipertilicidemia directamente. Entonces, recordar que el colesterol elevado pues se debe principalmente al consumo de grasas saturadas y los triglicéridos elevados principalmente a los azúcares, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí son dos listas en la cual podemos encontrar directamente pues que hay una disminución o disminuirlo que son las grasas saturadas, polisaturadas y demás que pueden encontrarse en carnes muy grasosas, en productos lácteos enteros o en grasas muy saturadas, ¿verdad? Y para disminuir la cantidad de azúcares, bueno, todo lo que son los jugos de frutas, ninguno, de preferencia que se consuma la fruta regular, en dulces, todo tipo de dulces, azúcares o cereales también muy dulces, ¿no? Pasteles, cereales, pan dulce, galletas, blanco, etcétera, ese tipo de alimentos también vamos a tener de preferencia preferirlos integrales para que tengan una mayor cantidad de fibra como tal. Y estas son algunas de las metas importantes que debemos tener en cuanto a los adultos mayores. Entonces, aquí vemos que la hemoglobina debe estar principalmente entre 7 y 7 punto, perdón, y 8.5, una glucemia adecuada en ayuno de 70 a 130 y esto, bueno, va de acuerdo al adulto mayor, si el adulto mayor tiene sobrepeso, si es frágil o hay algún deterioro cognitivo aquí que es importante o si ya está en el periodo de último final de su vida en periodos palentinos. Entonces, esta guía que nos regala la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, está bastante buena, incluye lo que es la glucemia, la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, que si se fijan debe estar por debajo de 140 hasta 90 y el colesterol LDL y HDL, que las metas, si se fijan, siguen siendo muy similares y en algunos casos hay que individualizarla. Esto, pues bueno, va de acuerdo también en las características del paciente. ¿Y por qué? ¿Por qué se individualiza? Bueno, tiene que ver mucho por el grado de medicamentos que se le esté dando al paciente, para anticoagulantes, etcétera, ¿no? Que sean ahí muy, que puedan competir directamente con estas moléculas. Finalmente, vamos a tener estas conclusiones entonces, donde vemos que el envejecimiento pues es una etapa donde la alimentación sigue siendo fundamental para evitar pues el riesgo de desnutrición y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas que acabamos de ver y sobre todo coadyuvar a evitar síndromes geriátricos importantes. Tenemos la colaboración fundamental de la familia, ¿no? Que debe ser aquí fundamental seguir siendo parte e integrarlos, ya lo veíamos, en el entorno y en las maneras en la que es la forma intrínseca del paciente. Cualquier persona mayor puede y debe comer gran variedad de alimentos. Si hay alguna complicación en cuanto a la masticación o en cuanto a adquirir estos alimentos, pues hay que modificar solamente la consistencia, ¿verdad? Pero si el adulto mayor puede seguir consumiéndolos de manera regular, hay que permitirlo hasta el momento que éste pueda hacer. El calcio, la vitamina D, la fibra, todos los que son los nutrientes, los antioxidantes, bueno, deben ser básicos en la dieta del adulto mayor, no nada más, acuérdense, no están instruidos, no es nada más para evitar envejecer, al contrario, hay que seguirlos dando para promover un mejor estado de salud. Indispensable es realizar actividad física regular para prevenir tanto sobrepeso, osteoporosis y mejorar sobre todo la capacidad cardiorespiratoria. Lo que les mencionaba hace un momento, tomar baños de sol para sintetizar directamente la vitamina D3 y, bueno, la importancia y también evaluar los laboratoriales de nuestros pacientes, estar evaluando que consuma suplementos alimenticios o que la dieta sea adecuada para que haya una buena función de lo que es la vitamina B12, los folatos, el hierro, y, bueno, también esto, si no es posible, pues ya indicar a lo mejor algún proceso de nutrición enteral o parenteral. ¿Verdad? Pues de mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, espero que disfruten mucho este curso y que tengan un excelente día. Muchas gracias. 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 Gracias.